a maury dígame a maury pone musiquita a suspenso yo tengo que hablar con diana philpo diana philpo bájalo ahí a maury diana philpo evidentemente qué pasó esta situación que ha ralentizado la economía es preocupante señores luis miguel haciendo un comercial de uber y eso no importa se comenta por ahí supuestamente que le pagaron como tres millones como tres milloncitos de dólares por eso si son tres millones señores luis miguel es un ser humano excepcional un comercial de uber y diana que le pagaron tres millones de dólares que le pagaron como de dos pero ven acá luis miguel ha bajado muchísimos puntos que tres millones de que va a seguir cada quien tiene su situación ahora lo que mercadológicamente ellos no entendieron nunca deja tu envidia oye bien que la gente no está viendo tanto el comercial de lugares sino viendo lo miguel que si está más gordo que si está más flaco que si le faltan más viejo que si está más viejo que los años pasan no lo acaben no me lo acaben y te lo va a poner más complicado todavía automáticamente la gente vea un comercial de esa naturaleza con luis miguel lo que va a pensar es que luis miguel está tan mal es el problema es el problema está cogiendo todo tú entiendes o sea hay una cosa bueno joshi fue que no lo enseñó a nosotros perdón no se puede perder el branding diana que él no es el primero ni el último que ha tocado fondo eso no importa cualquiera se puede oye pero yo no lo digo por eso sabrá dios uno está haciendo algún tipo de especulación aquí por el aspecto económico cuando tú bien a ver él dijo también yo lo hago pero hay que hacerme socio de esa compañía tú no sabes la condición de luis miguel para que el pueblo y el país y el mundo le pueda perdonar eso él va a tener que explicarlo en el mismo comercial señores estoy haciéndote comercial porque me asocié vamos arriba acción de un centro de rehabilitación sin un peso él ha hecho muchos él ha hecho otros comerciales antes señores sufrimiento no tiene derechos a su comercialito además le fue muy bien en su gira dure un año sabemos sabemos y confiamos en que él se va a levantar de esta crisis pero por eso que te digo por ejemplo jr supongamos tú pones francinatra tú sabes que francinatra vino aquí alto de chabón de gratis atrás en agua míralo ahí y era francinatra la voz no de gratis algo había por ahí no fue de gratis don jochi sabe más que ustedes don jochi sabe más que ustedes pero mi amor que ahí es que voy yo voy de gratis pero los derechos de ese concierto son míos eso no es gratis pero vino de gratis pero tú no sabes pero por eso que te estoy diciendo y sobre todo jochi que en ese momento alto de chabón pertenecía a chale bludon que era socio de él exactamente espérate tú me estás hablando de champán y Luis Miguel ten mavi pero espérense es que ustedes me están ligando una cosa con otra pero te digo simple y llanamente yo no quiero analizar esa parte porque es que uno no sabe lo que hay detrás lo que yo digo es que el hecho de salir Luis Miguel en un comercial de Luberi la gente se ha ido más a analizar la figura de Luis Miguel que es ver el comercial yo creo que fue después que ya no fui el poco yo esa flor que lo pasaron ochi tú recuerdas que frego tú eres creo que tú lo comentaste hiciste el comentario y te dijiste no fue la primera y fue cuando Diana perdón Diana perdón estoy hablando con Alberto perdón entonces el comercial que hizo José Luis Rodríguez de unos chocolates tú te acuerdas ese ese sí tuvo fuera de contexto lógico es casi lo mismo ese sí ¿cuál? ¿cuál hizo el puma de cuál? José Luis Rodríguez yo diría que fue fuera de contexto de chocolate porque aquí José Luis Rodríguez tuvo que hacer una vaina de peinarse un desastre muy feo muy feo claro pero en este pero en esta no oye si no sé si tuviste el comercial JR muy limpio muy muy limpio pero una vaina óyeme fino y no dura 10 segundos él dijo esta noche voy a enseñar fettuccini con salsa de trufa y queso parmesano ojo mi incondicional Uberis y ya y ojalá que los mercados él no menciona Uberis no sale de su boca él dice esta noche voy a cenar fettuccini con salsa blanca no sé qué cosa con un buen aliado no lo mencionó no lo mencionó en ningún momento fue intercambio fue intercambio es peor todavía ay mi madre si era envidioso con ese swing con ese swing acabo de ver el comercial vestido de etiqueta tropical opina usted pero un filtrazo wow pero señores wow compadre la cara tú ve la gente está analizando oye yo lo analicé ahora que tú lo mencionaste porque yo vi el comercial y todo y bien ya ok bien Uber Uber Eats que bien se buscó unos pesos entonces al tú mencionarlo entré a ver entonces a la figura ajá no espérate yo no soy luis miguelista yo no soy luis miguelista tú lo sabes lo acabo de ver no espérate tienes un miel tienes un es un comercial entonces ¿para qué le pone está hablando si tú no has visto nada no espérate pues trae una dinámica para acabar con el miel no espérate no porque yo yo no soy luis miguelista tampoco a ver dígame se nota tiene que tiene que renovar tu licencia lindo para que tu odio no espérate tremenda forma tremenda forma de hacer un comercial a cambio de los intercambios pero muy bien y muy fino y muy bonito le van a dar un año de mandarle la comida le dan una cuenta le dan un código le dan un código un código le dan mira usa ese código para cuando tú pidas ay ay que pasó albermena y jr me acaban de mandar un dato que pasó se estima que luis miguel tiene que su patrimonio neto es de 45 millones de dólares ocupa el segundo lugar en la lista de las 10 celebridades más ricas de México ajá con 45 millones de dólares no creo como se les dio bueno bueno esto fue con datos de revistas financieras como Forbes y Bloomberg eso fue un comercialito que hace un comercialito de Uber y no pega no tiene sentido bueno y eso fue en el 2018 ese dato que luego de ahí vino la gira y luego de ahí vino la serie y a eso púmale el intercambio de Uber Eats o sea que tiene 45 millones y un intercambio que se va a ahorrar se va a ahorrar mucha cena pero me parece poco yo creo que tiene yo creo que tiene más de 45 millones oye te acabo de decir no pero mucho más porque eso no estoy oyendo mijo que el dato que acabo de dar es en el 2018 aún así que luego de ahí vino la gira y luego de ahí pero sí es que aún así me parece 45 millones me parece que digo eso ahora vamos a estar claros el hecho es que él puede hacer lo que quiera en el fondo a usted a usted lo que le gusta aunque ahora bien me acaban de dar el dato que al día de hoy cuando tú eres Miguel tiene un patrimonio de 180 millones de dólares ahora sí estamos hablando 180 millones de dólares y un intercambio que rico eso que rico eso ahora vamos a estar claro de algo pero señores el trabajo de Luis Miguel es cantar no debieron llamarme a mí debieron llamarme a mí no no eso yo no me meto yo no me meto en cantaderas no me debieron llamar no pero perdón hay muchos artistas que han hecho promoción por ejemplo el mismo Michael Jackson hizo promoción pero para para un emporio una firma tan grande como Pepsi Cola ah no pero espérate no por eso no es lo mismo son marcas internacionales y todas las chicas famosas para cosas para productos del pelo y shampoo también señores es válido es válido es válido es válido es válido es válido que quedó muy bonito el comercial no 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 tremendo comercial y vuelvo y te digo como alguien me escribió ahora es que eso eso es parte de su accionar es anuncio es cantar es película es de todo yo realmente usted quiere que le diga algo por eso es que la cosa hay que verla yo juzgué sin ver cuando vi el comercial dije no 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 espérate que así sigue lo admitió lo admitió no porque lo mío es eso profesor admitir admitir que bien bueno vamos a ver la gente opinando Carlos Castillo dice no bueno Carlos Castillo acabó a Luis Miguel dice Luis Contreras también acabando con Luis Miguel entonces René Aria dice que Luis Miguel hizo una gira de 150 conciertos Dios mío no no el tipo yo creo que no el tema no es no es económico sabrá Dios las condiciones pero vuelvo y te digo está muy bien hecho él no menciona en ningún momento Uber Eats y fíjate que la cena es fina anda yo quiero cenar eso salga bucalo salga bucalo tranquilo cuál es el menú Fettuccini pero se le confirma ahora mismo Fettuccini con queso a la cenovilla pero cállate va a seguir ay Dios mío él quiere Fettuccini ya voy ya voy ya voy Fettuccini con salsa de trufas blancas exactamente exactamente Fettuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano el comentario del profesor trajo hambre eso fue un comentario con hambre pensó en hambre sí eso es espagueti con hongo espagueti con hongo básicamente queso picantino queso picantino eso es de vaca eso no tiene el pinoche ahí está bueno el caso Luis Miguel pero definitivamente es un personaje que evoluciona donde quiera que llegue porque también se está hablando de un tiktok que él hizo y fue viral si él lo hizo el tiktok Luis Miguel no él no lo hizo eso fue un video de él cantando con una persona en un restaurante eso es de hace como un año entonces alguien subió a tiktok pero eso fue que lo grabaron eso estaba en instagram hace ya como un año pero para que tú veas eso es con un corito de amigo ya tú sabes la gente se impresionó Luis Miguel cantando y bueno ya está comenzando a caer bien bueno Luis Miguel que bueno señora Luis Miguel una luna entre ellos y y y y Gracias por ver el video.